A ver como sale por acá el estilo de Alameños de la sierra y dice más o menos Hace un pariente y dice Para buscarte, se me escapa, ahora va hacia el aire Donde en estos secuestros al avión Ay qué loca situación, nos dirigimos hacia Coma, al revivio Me quedo yo parado en parafero Las callas y en el sol Mujeres ron y las banderas Me quieren encontrar Pero yo te extraño tanto Que no te puedo olvidar Y yo tengo que encontrarte, encontrarte a mí Este año El amor, yeah Ando buscándola en barco Ando buscándola en Nueva York Ando buscándola en mi campo Ando buscándola en las fronteras Ando buscándola en las fronteras Ando, ando muy perdido Y entonces, cuando pie caminando en esta fronteras Ando, sí Me quedo yo parado en parafero La playa vive en el sol, mujeres ron y las banderas Me quieren encontrar, pero yo te extraño tanto Que no te puedo olvidar, y yo tengo que encontrarte, encontrarte aquí Que extraño, que jamón, que jamón, que Ando a los escándalos en el capón, Ando a los escándalos en el capón Ando a los escándalos en el capón Ando buscándola en las fronteras, ando buscándola en las banderas Ando, ando muy perdido Y con mucho gusto por ahí quedó Buscándola por acá la Meños de la Sierra, con mucho gusto Vamos a continuar con más melodías por acá en esta grandiosa fiesta por acá de Arce Vizcarra Continuamos con más melodías Claro que sí pues